Este miércoles 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila. Esta fecha se eligió debido a que en el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación declaró Patrimonio de la Humanidad al Cultivo del Agave. Veamos un recuento de la historia del tequila. El tequila es considerado como una de las bebidas más emblemáticas en México. Su fuerte sabor y su cautivador olor han conquistado el corazón de muchos. Este 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila. La fecha se eligió en el 2006, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación declaró como Patrimonio de la Humanidad al Cultivo del Agave. Fue hasta la invasión española a los aztecas a principios del siglo XVI que alguien pensó en destilar un espíritu a base del agave azul, una especie de piña que ha demostrado ser el único apto para su producción. ¿Pero sabe usted cómo es el proceso de elaboración? El agave es una planta que florece una vez en su vida. Su cultivo necesita entre 6 y 15 años y su polinización depende de murciélagos, insectos y colibrís. La parte más ruda, más artesanal y que se requiere experiencia es la jima. Se trata del proceso de podar el agave cortando sus pencas y extraer la raíz. Le sigue la cocción de las piñas mediante un proceso horneado, esto para transformar los almidones en azúcares fermentables para obtener el licor. Continúa la molienda, una extracción de jugos para su fermentación. Después se destila y por último se lleva a su proceso de maduración, o lo que se conoce como añejamiento del tequila. La lista de los 10 principales países importadores de tequila la siguen encabezando Estados Unidos, con el 81% de las exportaciones, equivalente a 171.9 millones de litros, seguidos de España y Alemania. Por último está Canadá, Reino Unido e Irlanda. Mientras que en México son 5 estados los que cuentan con la licencia para producir tequila. El principal es Jalisco. Le sigue Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y al último Guanajuato. De acuerdo con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, actualmente la bebida, con presencia en 120 países, genera ingresos fiscales por 8 mil millones de pesos anuales de un solo impuesto. Debido a la riqueza cultural, histórica y tradicional, la bebida también influye en el turismo de Jalisco con la famosa Ruta del Tequila. La Secretaría de Turismo precisó que durante el 2023 alrededor de 1.3 millones de turistas realizaron este recorrido, 28% más que en el 2022. Imagen.